Llega el turno de los sistemas de ecuaciones. Os voy a enseñar a resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, de 3 por 3, de más incógnitas y menos de ecuaciones, etcétera, etcétera. En este curso lo que vais a ver, en concreto en este vídeo, es el método de sustitución. Recordad que hay varios métodos. El método de sustitución, el método de reducción, el método de igualación, el método gráfico, el método por Gauss, etcétera, etcétera. Y os voy a enseñar todos esos métodos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos de hacer las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! El método de sustitución, pues es uno de los cuatro métodos que tiene la solución de sistemas de ecuaciones, que se suelen ver, pero verdaderamente hay otro, ¿no? Hay cinco métodos. Ya os digo, la sustitución, reducción, igualación, el método gráfico y también el método por Gauss, que veremos también en este canal, en este canal de matemáticas A3P. Por ejemplo, el método de sustitución, vamos a hacer un ejemplo que sería 4 más X igual a 2Y y 2X igual a 1 más Y. Vamos a coger un sistema que tiene dos ecuaciones y son dos incógnitas y son ecuaciones que son lineales. A ver, un sistema de ecuaciones es un conjunto, lo voy a poner aquí, un sistema de ecuaciones sería un conjunto de dos o más ecuaciones simplemente. Ahora, si os añaden que es un sistema de ecuaciones lineales, quiere decir que es un conjunto de dos o más ecuaciones cuyas incógnitas están elevadas a 1. Como podéis observar aquí, todas las incógnitas estarían elevadas a 1. Bueno, una vez que ya hemos dicho lo que es un sistema de ecuaciones lineales, vamos a solucionarlo por el método de sustitución. Primer consejo. En lo que es el sistema os tiene que quedar una columna donde estén las X, otra columna donde estén los términos de Y y después de la igualdad, en el segundo miembro, una columna donde estén los términos independientes. Es decir, yo este sistema que está descolocado lo colocaría de la siguiente manera. La X la dejaría aquí, la Y me la traería al primer miembro y el 4 me lo llevaría al segundo miembro. Si no os acordáis cómo pasar términos de un miembro a otro con sus signos, etcétera, etcétera, os dejo aquí un enlace donde vais a ver cómo, qué es un término, qué es un coeficiente y cómo pasar de un sitio a otro, de un miembro a otro. Y luego, en la segunda ecuación, me va a quedar 2X menos Y igual a 1. Si os fijáis, aquí tendríamos el término de la columna de las X, aquí de las Ys y aquí de los términos independientes. ¿Vale? Ahora sí está, este sistema, sí está colocado. ¿Vale? Ahora, el método de sustitución, ¿de qué trata? El primer paso ya lo hemos moldado. Primer paso, colocar en columnas las distintas variables y el término independiente. Es decir, una columna para las X, otra para las Ys, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso del método de sustitución sería despejar una incógnita de una ecuación y sustituirla en la otra ecuación y sustituirla en la otra ecuación. Ahora, ¿qué incógnita cojo y qué ecuación cojo? Bueno, la incógnita que cojáis es la que os dé la gana y las ecuaciones que cojáis es la que os dé la gana. Pero yo os aconsejo que cojáis aquella incógnita si es que la hay que tenga como coeficiente uno. Por ejemplo, aquí podréis coger la X o aquí podréis coger la Y que tiene uno o menos uno. Me da exactamente igual. Es mucho mejor. Yo lo que voy a hacer es coger de la primera yo voy a coger de la primera ecuación voy a coger la X y la voy a despejar. Entonces, si despejo la X me quedaría menos cuatro más dos y uno. Bien, pues ya he despejado la X de la primera ecuación. Pero podéis coger la Y de la segunda ecuación o podéis coger la X de la segunda ecuación. Me da igual. Me da igual. Pero yo os aconsejo eso porque os va a facilitar mucho el cálculo. Os va a facilitar porque os vais digamos que vais a evitar las fracciones. Que, bueno, resulta a veces un poco engorrosas. Bien, tercer paso. Tercer paso. Voy a poner en negro para seguir las pautas. Sería sustituir el valor de la X en este caso despejada en la otra ecuación. Es decir, si la X vale esto pues yo cojo la otra ecuación. La otra ecuación como podéis comprobar es 2X menos Y igual a 1. Por lo tanto, donde ponga X yo tengo que poner la nueva expresión menos 4 más 2Y. Si os fijáis esto sería la X despejada. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues hemos conseguido como podéis fijaros aquí que la Y que la ecuación solo dependa de una variable. Antes teníamos 2, ahora solo depende de una. Y si no os acordáis cómo hay que despejar, cómo hay que resolver una ecuación de primer grado, pues os dejo aquí un enlace que os va a remitir a un curso que tengo completo de ecuaciones dentro de mi canal. Entonces multiplicamos el paréntesis que sería menos 8 más 4Y menos Y igual a 1. Nos llevamos las Y a un lado y los términos que no tenga Y al otro lado. Esto sería 3Y igual a 9 donde Y vale 9 tercios que es 3. Ya tenemos el valor de la Y. Bien, ya tenemos el valor de la Y. Ahora bien, una vez que ya hemos obtenido el valor de la Y debemos de sacar cuarto paso calcular el valor de la otra variable que en este caso es X. Como la X la tenemos despejada que es menos 4 más 2Y pues me quedaría sustituyendo el valor de Y por 3 que es lo que nos ha dado me quedaría 2. Por lo tanto ya tendríamos las soluciones al sistema de ecuaciones X igual a 2 Y igual a 3. El quinto paso sería la comprobación del resultado. si el sistema de ecuaciones es este X menos 2Y igual a menos 4 y 2X menos Y igual a 1 donde ponga X pongo 2 y donde ponga Y pongo 3 entonces esto me quedaría 2 menos 6 y esto me quedaría 4 menos 3 2 menos 6 es menos 4 y 4 menos 3 es 1 efectivamente me quedan los mismos valores que el sistema he hecho bien el ejercicio. ¡Gracias!